...dónde estás tú, me gusta vivir contigo, solo con ganarme de tú, tú vengo. Tú sos México, los lindos, que solo monos se miran en ellos. Yo sé que son, que son divinos, que vengas de tus manos, pero yo. Me gusta que estés conmigo solo, me gusta que estés donde estoy. Yo sé, bueno, vamos y caballeros, en primer lugar, muy buenas tardes, que Dios le bendiga este inicio de semana. Pero rapidito, tenemos que hacerle honor a quien honor merece, lamentablemente, este fin de semana. Sufrimos la pérdida de una leyenda de nuestro merengue, nuestro querido Jerry Vargas, el nazareno. Pero siempre se ha comentado y siempre se ha dicho que no se muere el que se va, sino el que se olvida. Y yo sé que por muchos años el nazareno será recordado por su alegría, por su calidad musical y por su gran don de ser humano. ¿Verdad que sí, mi compañero Alex? Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo ese público que siempre está en sintonía con nosotros. Lunes 20 de enero, y como dice mi compañero Nelson, así es, no se va quien se muere, ¿verdad que no? No se muere el que se va, sino el que se olvida. Así es. Lamentando esta noticia tan triste, a la hora de su muerte, Jerry Vargas no pudo contar con la suerte de tener una fortuna económica, pero siempre se mantuvo hasta hace un tiempo tocando en diferentes bares de la ciudad acompañado de su piano. Toda una vida bohemia que nos hace recordar al nazareno Jerry. Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece entonces si disfrutamos un poquito de la música de Jerry Vargas para recordarlo con alegría? Adelante producción, vamos ya. El merenguero Jerry Vargas murió la tarde de este sábado en la clínica Cruz y Minyan, donde se encontraba internado. Vargas murió a los 65 años. Se recuerda que al momento de ser internado, el merenguero presentaba una fibrilación ventricular muy severa, por lo que tuvieron que revivirlo, dijeron los médicos que lo atendieron en el centro de salud. En diciembre, Vargas fue trasladado del hospital Moscoso Cuello a su clínica con problemas cardíacos, una neumonía masiva, varios infartos cerebrales y una insuficiencia renal que ya se ha cronificado. Jerry Vargas fue considerado uno de los merengueros más pegados en la década de los 80, época en la que se vio a conocer con el mote de el nazareno. Popularizó los temas Nos Enamoramos, Hijo de la Ruta. Sus restos fueron sepultados en la tarde de ayer en el cementerio Cristo Redentor. Descansa en paz, Jerry Vargas, el nazareno. Me gusta que estés conmigo solo, me gusta que estés donde estoy, me gusta ser tu amante también como amigo, llevarte por donde yo voy, tu sonre y que es lindo, que soy...